Hola amigos de Uruguay OC Bueno, aquí tenemos las primeras memorias DDR4 Sky Lake de Team Group Llegadas recién a Uruguay Les quiero agradecer a mis amigos de Game Gear Recién vengos de ahí A Seba y a Nico Y a Team Group por haberme las mandado La verdad, espectaculares Como ven, dicen Overclocking de DDR4 Sky Lake Son de 3000 Vamos a enfocar acá 3000 CL A ver si veo bien CL16 135 Vamos a mirar a este lado Team Dark, Overclocking Estoy filmando con el Samsung Galaxy Note 4 Aquí tenemos los SD de Team Group Los L5 120 240 Aquí Y después de este lado tenemos Las DDR4 Las compatibles X99 Team Dark de 3000 Aquí Podemos ver A CL16 Igual Nada más que X99 De todas formas Ustedes pueden poner perfectamente Las Sky Lake En X99 El tema de Las memorias A ver Si Lo que tenemos acá En estas DDR4 Es que son Single Side Enix MFR Ahora hay AFR Creo que es el nuevo chip para Sky Lake Ven que de un lado Ahí pueden notar perfecto Que Tienen Tienen chips Y de este lado abajo Tienen el Thermal Pad ¿Está? Dejemos esto por aquí Volvamos a nuestras memorias Tenemos un lindo detalle De Team Group Es una reglita Que me regalaron Vamos a sacarla Está pegada Bueno Es una emulación de la memoria Elite Está muy buena Gracias Está muy bueno el regalo Bueno Vamos a proceder a lo que dice acá Que tiene Una tijerita Ahora lo que vamos a hacer Es cortar por donde dice ahí Voló Este es un Quick Unbox Como le llamo yo Están pegadas Ahí abrimos Aquí también Vamos sacando despacito Y salió Bueno Preciosa presentación realmente Vamos a llevar a desabirlas Miren que bonitas Lo que tenemos que hacer es con cuidado Es prenderlas Ahí va Ahí lo vemos CL16 4 GB Son 2x4 GB Si van a ver En las características Digo No hay diferencia Prácticamente de nada En el diseño Del anterior Lo que sí Y estoy seguro Que hay diferencia A ver No Como les dije Puede ser que sean Enix AFR Porque otra vez tenemos El thermal pad De este lado Ah o sea que son single side También Vamos a sacar la otra Aquí tenemos el pequeño monocito De team de R4 Memory Manual De nuevo Team Dark Esta la vamos a estar probando La voy a estar probando En mi Asus Genie 8 Y el Skylake 6600K Que me llega dentro de un poquito Y bueno les voy a estar mostrando un poquito los resultados Les voy a estar probando